Sí, nuevamente nos quedamos en una semifinal, no es lo que queríamos ni lo que esperábamos, siendo sinceros, sabíamos que iba a ser un partido difícil, Miguel lo comentó en la rueda de prensa, Cruz Azul tiene grandes jugadores y bueno, darnos cuenta que lo que viene hay que apretar un poquito más para lograr pasar esa barrera. Creo que al contrario, el equipo tiene que ponerle carácter a esta situación, afrontar las cosas como son, perdimos otra semifinal y buscábamos el título, Miguel lo hizo saber desde el principio con las alineaciones, siempre tomó muy en serio la copa, nosotros también y obviamente al final de cuentas el equipo no se puede dejar vencer por esta situación, creo que hay que mostrar y sacar la casta para salir adelante en lo que viene. Creo que el progreso deportivo y el progreso en la cancha se viene viendo desde hace más de dos torneos, desde que llegó Miguel, el equipo ha sido muy regular, que eso también es importante, el partido de Puebla es importante para meternos de lleno a la liguilla y es el objetivo principal en la liga, alcanzar la calificación y por ende hay que estar muy concentrados y para estar concentrados hay que darle la vuelta a la página lo más rápido posible. Miguel, pues yo creo que fue un buen torneo, si bien no pudimos ganarlo, se puede llamar fracaso, pero bueno el equipo creo que terminó jugando bastante, bastante bien y hay mucho camino que es la liga y esto nos tiene que tener motivados y simplemente pensante en eso, son circunstancias totalmente distintas, nosotros tenemos que amarrar la calificación lo antes posible y pensar en estar lo más arriba. No, son rivales que son bastante complicados y sobre todo en el Azteca que no siempre vienen a proponer, que siempre están buscando un error, esto yo creo que son los rivales que se pueden complicar más por el hecho de no proponer.